No, yo no hago eso, yo no hago eso Scar, Scar haría eso Scar históricamente grababa todas las partidas Pero solo subía las que ganaba Pero no, no, yo no subo No se lo dejo en igualidad Cada vez que lo veas ahí, no te ha ganado el lecho Vamos 2-1 en sets No, vamos 3-1 Bueno, bueno, bueno Después, pero marica Ha mejorado el culo poco Bueno, entonces vamos Esta partida va Va muy pareo Parece, parece, no Eso no es nada, o sea, un rest de mojón Un stonco, mira, yo que te dije El culo man que está escuchando el delay de la pantalla Ah, yo sí, claro, yo voy al futuro Uuuu Ese rol es unido ahí Pero, o sea, realmente El gran ecualizador de ese macho Uy, uy Se trabó Ya, 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 ya Recuperamos, recuperamos Bueno Ok, pero esto se está viendo ya infinitamente mejor Que la partida de... La primera partida que tuvieron De tu partida contra... No, la partida de Mokun y Dan Que... Y Dan, no, eh, Silver La primera que tuvieron, literal, los dos primeros stocks Mokun los quitó super rápido O sea, como que Silver quedó frío Pero, de pronto era que Silver venía comentando, no estaba jugando nada Eso fue a una parte... ¿Silver estuvo comentando? Sí Silver lo comentó full Eh, le gustó full al lado del juego Es full interesante su... 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 Su análisis Su análisis Muy interesante Nice Mokun sigue con su dominancia Los backers Se le robó esa leche Bien bonito Uuuu Uuuu Buen DI No pudo continuar el... El... El Chain Grab Se le robó el equipo Ay, yo soy el décimo para esto, pero bueno Bueno Pero habla, cuéntame ¿Cómo te fue a ti en el turno? ¿A mí? Maaaal Perdí las dos Pero casi le gané a Iván Pero mira... Entonces esta es la antítesis Estos dos manes que no pierden Ellos solo pierden entre ellos No recuerdo lo que... Porque son culo tramposo, madre De hecho, en el año... Oh, guau En el año en el que yo llevo acá No los he visto perder Fuera de... De entre ellos Simplemente no pierden Son muy buenos Porque yo no estaba Bueno Seis meses más No, no, no No, no, no Seis meses es demasiado Tú tienes tres años Yo no... Llevo dos años Llevo dos años a la cuenta Llevo dos años jugando ¡Uy! Claro Este es camp Te voy a jugar mal también Pero esta se ve muy difícil para el Silver Necesita... Necesita... Ya... Ya Silver tiene demasiado daño Es complicado continuar Necesita quitar el stop ya O sea Todo este porcentaje No es bueno para su... Es bueno para el estrés No, no es bueno para Mark Mark con mucho porcentaje No puede ser mucho No tenía salto Seguro rápido Smart killer Empezó mejor Chao 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 Ahora... Se está llevando Silver a... Parece que esta es la respuesta de... De Mokun a... A... A Pogunstain Creo que no quiere jugar ese macho en... En este mundo Tiene mucho sentido Es un... Es un mapa mucho más... Pequeño en el sentido de que los... Los... Están más cerca del mapa Así sea más largo Eh... Parece que es un buen counterpeak O sea... Que simplemente se vaya Fox Parece que estamos... Estamos mucho... A Silver no tiene mucho que hacer Ahora la pregunta es... Porque... Silver no se va a... Falco Uuuuuh... Puede sentirse más cómodo jugando... Más Pues... No sé si tú has visto a su Falco Pero su Falco es bestial Pero de pronto es una cuestión de que no quiere que... Que Mokun deje de guardar... Eh... O sea... No quiere que Mokun deje Jigglypuff Y él esté... Atorado con su Falco Ok... Ok... Bueno, o sea... Dios... Silver dominando el espacio Uy... A ver... Dagger... Me engañó a mí... Me engañó a mí... A mí me engañó... Yo ya estaba haciendo Smash DI... Uy... Qué buen tip... Uy... Qué buen tipper... Increíble... Sorprendente... Se la regresa con las mismas... En esta partida sí está pareja... Increíble... Casual combo... Probable... Muy impresionante... ¿Esto está tan pareja o no puede...? ¿Quién viene? Dile que sí está bien... Que esa televisora es de ellos... Es que... Ah... Piense en que se lo van a robar... Una de las desventajas de jugar en casa... Ok... Hola... Uy... Qué... Uuuu... Se comió ese... Oh no... Se overcommitted... Y me pon... Me engañó hacia arriba... Y se lo voló... 100% Wow... Me dio la vuelta... Oh no... Me puso suicida... Menos parejo... Esto... O sea... Este estampareo... Como puede quedar... Last dog... Uh... Ok... Empieza a cobrar la ventaja... 36%... Un interfección... Tienes un punish... Game on point... No está dándoselo... Nada más fácil hacer... Oh... ¿Lo pesca con Swapper? Uuuu... Que① Oie, se ve el problema... ¡No olia...! Pero habla marica... No me ve solo... ¡Oh! Eso fue Smash Bros... Oh... ¡Que man weight! Ah... Se recupera? No... Vamos a recupero la... Panela... Una ángulo de Mokun... Lleva que... Simple que se lleve esta segunda partilla... Yo amo, yo no diré cuánto te gusta. Parece que irá a Dreamland. Creo que... Cambiará a Jigglypuff. A Jigglypuff. Sí, parece que simplemente va a sacar a Fox para los stages que no quiere... Que no quiere que lo manden volando. Sí. El Camargo está bien muy lejos. Sí. Él es semi-floating. Con Jinkga. Esa es una pelea bonita. ¡Uy! ¡Mira qué brego! Se esquiva el... El Grab con su... Con su Crouch. Está bailando. Está dando vueltas alrededor de Silver. Pero Silver se está defendiendo. O sea, todos los golpes se los está doliendo con las mismas. Es muy interesante que como... Se están dando como golpes pesados. Como está haciendo Reads. Y se están dando Forward Smashes. Se están dando... Rest. Todo esto. Como... ¡Oh! ¡Mira eso! O sea... Ya ha dado la vuelta. Es como... Hacer eso en el Neutral es malísimo. Pero ellos ya son tan buenos que vuelve a ser bueno otra vez. Como al principio, bueno. Después en el nivel malo, el nivel medio es como hacer un Forward Smash en la mitad de la nada random. No te da nada. Y después... Vuelve a ser tan malo que se vuelve bueno. ¡Uh! ¡Uh! Está ahí cubriendo opciones de Silver. Y... Buen edge guarda. Lo menos de que... Silver todavía su rata no lo tiene. Muere. Pero está muy bueno. O sea... Está en kill porcent. ¡Oh! Forward Smash. ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Qué buena trade! O sea... Si lo quitó, pero... Ya tenía 100 y puyal en esa vida. No había nada que hacer. Uno está sacando estos... O sea... Realmente... Contra otras personas... Lo va a usar muchos setups y van a hacer estos así para conseguir estos... Rest. Pero contra Silver, sencillamente... Los haga de la nada. Como... Magia. Los manifiesta. No es un setup de nada. Sí, porque Marle es muy float y es muy complicado darle el... Sí, el setup. O sea, realmente... No... No... No puede hablar de que sea como un strong breed. Mokun ha marcado mucho la ventaja aquí. ¡Oh! ¡Oh! Muy lento. A ver si Silver está intentando cubrir sus opciones con... Con el... El up beat. Pero... Ha fallado las últimas como cuatro veces... ¡Oh! ¡Qué buen spacing! ¡Oh! Nice! Pero el DI de Mokun le permite... Le permite vivir. No morirá todavía. ¡Oh! ¡Oh! Este es la segunda vez que lo castiga así. Creo que no está siendo... Incluso... O sea, suficientemente inconspicuo sobre cuando quiere usar sus... ¡Oh! ¡Oh! Mokun está leyendo todos los grab attempts. Casi todos. ¡Oh! 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 Ese rol. No es mejor rol. O sea, rola esta vez a la izquierda pero como no hay más plataformas de que hace ahí. Y tienes menos Invencibility frames. ¿Sí? Sí. No sabía eso. Sí. Parece que... Uh! Otra vez con Fox. Hicieron Gentleman a... ¡A Venom! ¡Ah! Este sí es un mundo de verdad. Pero no. Parece que vuelven a ir a Pokémon Stage. Le pidió muy amablemente. Creo que prefiere jugar ahí. Contra Fox que jugar en otro mundo. ¡Oh! El Spacey. Vamos a ver si... Si Silver... Ha como... Resuelto algo... Que se siente tan confiado de volver a este stage. En el cual perdió dos veces en Winners. ¿Y hoy? Sí, hoy. Estos no son buen estés para Marta en este matchup. Sin embargo... ¿Qué? Silver es el que está... En Winners... En Grand Finals... Y no yo. Y ese es el Saurado. Y le aplicó el Mars Killer. El Saurado. Llevamos 25 años. Van 2-1. 2-1 ganando... Ok. 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 É. Oooo... El 360... Ya se funciona. Ya se muy efectivo. Ok. Oper. No va a ser suficiente. Creo que me ha faltado ahí como 2%. Las espadas atravesando la madera... Uy, infin... No, la caí. No, la caí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! Y listo. Good enough No, le salió Le salió muy bien No, sale con el Up-B Pero parece que Zinfel está decidido a pelear ahí Infinite, no Parece que no es tan legítimo ese Infinite Oh Cubriendo sus opciones No llega Super parejo No pones Fox, Melissa, no le hables a los jugadores It's ok Todos somos novatos acá Ellos no Ellos no, ellos son los menos novatos Uy La tiene una situación precaminosa a Mogul Oh, pero buen spot dodge Uy, todos los spots ya están saliendo ¿Son nervios o son mind games? Si son exitosos son mind games Si las cargas son nervios El chain rob que le está haciendo es... Uy, que buen power smash Lelelele, el recovery Y... y permite continuar Mocum hambriento por ese... Por ese Up Smash así como yo... Un cule hambre Habe comido hace ocho horas Habe comido hace ocho horas Más? ¿Como doce horas? Como doce horas... Como doce horas casi Pero... estamos super parejos Vamos a ver que va a pasar ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! Bueno, ¡Whatever! Hasta ahora Silver con la delantera Pero esto es un macho muy exclusivo De repente... ¡Sorbría! ¡No! Parece que Mokun intentó hacer D.A.S. Pero no fue si todo se ha quedado volando ¡Solo te intentaré, Mokun! ¡Tómala! ¿Tú quién te has crido que soy yo? ¡Perdaaa! ¿Y quién te has creado que es el Mokun? Vamos, 2-2 Presenteará el Mokun No joda, porque se lo dejaron otra vez a Dream Bueno, cortesía, lo dejaron ir otra vez a Pokémon Stadium Sería un dickmove, pero un dickmove completamente legal Yo no lo haría Yo no lo haría Chévere que te hayas querido jugar en Pokémon Stadium Pero yo no quiero jugar en este En esta tierra de pesadillas Dreamland es un oxymoron Es una ironía, una curly ironía Pero parece que falló el pivot Pero realmente Silver tiene la capacidad de ganar aquí Rafael lo logró hacer, pero parece que Pokémon ha resuelto sus dificultades en este matchup Y de repente como que Nino es Uy, no es suficiente la nueva tecnología Qué buen cosa Qué buen cómo Near into forward smash? Crazy No contándole una segunda oportunidad en la vida siempre We all go forward smash Forward forward smash Un floris muere Dice que le hagan un... Ay, cu***** ¿Pero vive? ¿Sabe vivirá? ¿Awardelo, verá? ¿Sí? Oh, vivió Un 40% sin embargo bastante chévere para Pokémon no recibir un castigo Y quiere ser... Uuuuh, y lo ha sacado del mapa Y lo ha sacado del mapa Vamos a ver Pokémon con la ventaja de sus funerales en este juego Una ventaja sustancial A ver si no pudo ir a agarrarlo Parece que no pudo ir a agarrarlo ¿Qué? ¿Qué? Esto todavía está lejos de que va a ser el mapa Uuuuuh ¿Será que Silver capaz de resetear el flujo en el bracket? Yo creo en Silver Silver es un... Pero Mokur estaba mostrando que... Está aquí... Haciendo todo lo posible por mostrar Ey, eso anda para él y fue un flujo Ni te creas que vuelve a pasar ¡Oh! ¿Cómo lo le dio? ¿Viste que se movió? ¡Ni se movió! Simplemente dijo... Te estoy esperando Ven Yo sé que va a salvar No hubo duda en su corazón alguno Su... Su corazón... Su corazón de acero Pero tiene mucho porcentaje Un 4 Smash de Mokur Sería... Letal en este momento Pero... ¿Pero? ¿Silverla en pareja? Uuuuuh Uuuuh Tiene salto Creo que pues tiene salto No tiene salto No tiene salto No hay nada que hacer Vamos Si Silver puede mantener este stop con poquito porcentaje Y quitarle a Mokur a subir Tiene la posibilidad de resetear Podría resetear Podríamos estar viendo a... ¡No! ¡Qué buen punish! Mokur, el ganador de hoy Venga por su entrevista ¡No hay dinero! Tiene la posibilidad Quiero decirle ¡No! ¿No hay dinero? ¿No hay dinero en mi lugar? ¡No hay dinero en mi lugar! Muchas gracias